Desde el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos EXT2, en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, hemos continuado trabajando y realizando tareas que tienen que ver con la construcción y la difusión de la memoria colectiva, así es que nos hemos involucrado y estamos asesorando, si no parte o pidiendo ser parte, en procesos de reconstrucción de lo que fueron los centros clandestinos de detención de la Comisaría Séptima en Godecruz, de la vieja central de policía allí en el predio de la escuela normal Tomás Godecruz. También hemos estado prestando asesoramiento para la reconstrucción de un mural, de un memorial de lo que fue el Paseo para la Memoria de la Rotonda Regalada Belguín de Las Heras, que se construyó en 2014, que de allí en adelante se deterioró y que ahora se está reconstruyendo allí una obra, un memorial, así que allí también involucrados e involucradas, por lo tanto, todas estas tareas las seguimos realizando y estamos invitando a que nos sigan contactando y que sigamos en contacto y trabajando. Estamos invitando entonces para que nos sigan contactando a través de las redes sociales, de nuestro correo electrónico, en estas tareas del Espacio para la Memoria. Quienes integramos el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos XT2, nos complace la invitación de Giramundo. Y bueno, queremos llegar a esta teleaudiencia un poco para recordar que el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos es un sitio recuperado, testimonio de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Y en él, un grupo de personas estamos tratando de hacer preservación de la memoria y cuidado de esas instalaciones en tanto es memoria viva. Nos ocupamos de rehacer las trayectorias de vida y de militancia de las víctimas de la represión. Hacemos visitas guiadas para estudiantes del secundario y de la universidad. Y también hacemos muestras, proyectamos películas, presentamos libros. Es un espacio que también es cultural. Y bueno, en diferentes ocasiones vamos a ir comentándoles nuestra tarea. También hacemos prevención del autoritarismo, de modo que no se reproduzcan con esa violación de derechos que hemos sufrido durante las dictaduras.